Polinomios Uy, he puesto aquí 3x cuadrados Para sumar polinomios Para sumar dos polinomios Yo ya Tontería a las mínimas Pongo uno detrás del otro Y luego tiene dos opciones O lo hace de cabeza O lo ordena El x cubo con el x cubo El x cuadrado con el x cuadrado El x con el x El número con el número 4x cubo Más x cuadrado más 2x menos 2 Ala Ajuí Para restar Pues tú pones uno Y el otro Le pone un menos delante Y un paréntesis Como una casa De grande O lo puedo hacer del tirón Tú dices, ah, como está restando Le cambio el signo a todo Y me queda Menos x cubo Menos 3x cuadrado Más 2x menos 3 Y ahora lo que te he dicho antes Lo puedes escribir seguido O hacerlo Como me explicó a mi don Joaquín Me dijo, no A esto, mira Estoy yo con el x cuadrado Aquí, que no Me dijo, mira Tú vas cogiendo Vas buscando lo que tiene en x cubo Lo hace Y le pone una rayita Para ver que ya la he hecho Luego tiene los que tienen x cuadrado Menos 5x cuadrado Y le pone una rayita Luego los que tienen x 4x más 2x 6x Luego los números Menos 5, menos 3, menos 8 ¿Vale? Eso es lo que me dijo Desde entonces no me he equivocado Gracias 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 Gracias